...su momento. Cambiamos de tema, hubo golpes en la feria Barrio Lindo. Dos grupos de vendedores ambulantes se enfrentaron por un espacio cerca del sector Pro Mayor. ¡Suscríbete al canal! El doctor me dijo, igual me dijo, no tienen ninguno derecho, nosotros no tenemos derecho. ¿Cuál es el conflicto entre comerciantes por este espacio? Porque esto, cuando la ley se regule, nos vamos a ir. No estamos peleando nada, porque esto no es de nadie. ¿Se paga por estos espacios? No pagamos en absolutamente nada. Por eso le estoy indicando que nosotros, si tenemos que irnos, nos vamos a ir, pero con el mérito de respeto y agradecido con todos los socios de Pro Mayor. La mañana de este sábado se registró una pelea entre comerciantes ambulantes por un espacio en la acera de la feria Barrio Lindo. Ahora, ¿qué hace esta gente? Agarra por el visto que todo ya está hecho, quiere venir y apropiarse el puesto que no son de ellos. Nosotros no estamos normando bajo la norma de la alcaldía. ¿Estos nuevos comerciantes traídos por quién? ¿Por la señora Ana? Pues, ¿quién más? Ella es la que hace sus reuniones allá con esta gente, se meten allá. Ahora ellos salieron a enfrentarnos con nosotros porque dice que la señora les ha dado permiso a ellos. ¿Ya? O sea, la presidenta del bloque 6, en este caso. Así es, señor. Ellos son. Esta gente no estaba acá. Esta gente son nuevos. A mí no me dejan vender. Es motivo de que el otro, o sea, la otra persona se lo quiere meter. Se quiere entrar y no me dejan vender. ¿Ustedes cuentan con los permisos para sentarse en este espacio? En estos pasos, sí. Ahorita yo no lo estoy agarrando. Lo que le agarra es la dueña de este lado. ¿De quién cuentan para sentarse? Están dispuestos, o sea, permiso lo han pedido de doña esta, de doña Ana, de ella. ¿Ustedes pagan, pagan a la presidenta por estos despacos? Lo hemos pagado, hemos pagado nosotros, pagamos. ¿Cuántos pagan? Lo están pagando dos mil, tres mil dólares, o sea, dólares. Lo están pagando por los puestos. Lo están pagando por los puestos.